Hola y bienvenidos, en este video hablaré sobre mis opiniones acerca de lo que vi del trailer de la película 22 de Detective Conan, comencemos. Bien, en un primer plano parece que va a ser un enfrentamiento entre Conan, Amuro y otra fuerza más, en la cual obviamente Amuro está en su propio bando ya que según él cree en su propio ideal de justicia, a lo que Conan le pregunta si es valiosa una justicia, se puede tomar como justicia al tema de matar gente. Esa parte me gustó porque me hizo acordar un poco al tema de Death Note. Ahora, lo que espero que pase en esta película es que haya realmente un misterio, es decir, por qué Zero se comporta como lo hace, y que sea más allá de un lo prometí a una persona muy importante. Más que nada por el hecho de que Goya O'Yama nos prometió de que no iban a haber tantas películas de acción últimamente y que se iban a volver a enfocar en el misterio. ¿Se acuerdan de las películas 17 y 18, por poner ejemplos más recientes? No me acuerdo muy bien de esas películas, pero recuerdo que habían más sospechosos que uno solo o que la trama tiraba para que solo uno de esos fuera realmente sospechoso. Desde la película 19, que lo tuvimos a Kaito Kid, sí hubo un misterio, pero como que lo opacó Kaito Kid. En la película 20 no tuvimos un misterio como tal, tuvimos un pseudo enfrentamiento contra la organización negra que fue realmente decepcionante si pensamos por ejemplo en la película 13. Y como digo, en la película 21 lo hicieron bastante bien, pero puede mejorar. Parece que en serio las cosas se van a ir bastante al averno en esta nueva película porque según lo que vimos va a haber un apagón en todo Japón. Espero que eso realmente lo usen bien. Y sobre el tema de Kogoro y Eri, me parece forzado. Porque, oh, de repente Eri de nuevo vuelve a estar sonrojada cuando ve a Kogoro por lo que dice y este la protege. Y sí, es algo que ya lo vimos. Pero les aseguro que no va a pasar nada. No va a pasar nada porque hasta que no pase en el manga no va a pasar en una película. Sí, a ver, si hay algunas cosas que agregan como por ejemplo según Detective Conan World, la primera aparición de Shiratori fue en una película, lo que sí tiene cierta cronología. Y también el tema de que Kogoro a partir de la película 2, creo que fue, le pusieron el tema de que le tiene fobia a las alturas. Que también se incluyó en el manga. Pero son cosas superficiales. No es algo tan importante como por decir, oh, ahora después de esta película Kogoro y Eri van a estar juntos de nuevo. No creo que pase, no creo que pase, realmente, por lo menos eso espero. Sí, o sea, vimos que del manga, por ejemplo, con Momiji Ouka, pasamos de no saber nada de ella en un capítulo a todo lo que había pasado después. O sea, fíjense en el campeonato de Heiji y después que pasó en el capítulo 900 y algo, 991 creo que fue. Y después ya en el capítulo 1000 ya conocí a Ran y todo lo demás y todo fue por la película 21. A lo que me refiero es que no creo que pase nada sustancial entre Kogoro y Eri. Y la verdad espero que, miren, si por lo menos se va a tirar un poco más a la acción, que por lo menos nos cuenten un poco más de cero aparte de ese manga complementario que están sacando. Y entendamos bien las razones por las cuales su odio hacia Kai, por ejemplo, que quizá Goyo no lo puede plasmar en su manga en estos momentos. O porque decidió unirse a la policía secreta de Japón. O quizás el tema, algo que sé que no van a tocar es algo que pasó hace poco en el manga, porque la película ya salió. Pero es la relación que tuvo quizá de amistad a Muro de pequeño con Akemi. Quizás eso tenga algo que ver con su odio hacia Kai. Antes de terminar, quería recordarles, por quien no vio mi Twitter, que los últimos dos videos que subiré antes de las vacaciones serán sobre Pokémon y Digimon. Uno para cada uno, un video para cada uno explicando mi experiencia con la franquicia. Eso ha sido todo, nos vemos en el próximo video. Déjenme su opinión en los comentarios acerca de lo que creen de la película 22 de Detective Conan. O bueno, si ya la vieron, por favor, no spoilers. Hasta la próxima.